Corte, rápido, mandanos tu foto con tu nombre, así la compartimos y nos conocemos. Ya estamos. Palmas, palmas, palmas. Hoy estamos como muy arriba, me parece. Bueno, acordate, ahora que sacás una foto me lo separaste al almuerzo y la mandás, como hizo Miguel Escudero de Comodoro Rivadavia. Besos. ¿Cómo se dice? ¿Comodorenses? No, no sé. Bueno, Jonathan también me gusta. Al aire libre, una cocina en conexión con la naturaleza. Rosa Avellaneda o es Rosa de Avellaneda. Jorge con amigos. ¡Ay, miran el Vaticano! Bergoglio les preparó. Ese es vino santo, no vayan a creer. Pausa, ya venimos.